Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer los decretos de deducibilidad inmediata en beneficio de pequeñas empresas y el de repatriación de capitales para impulsar la economía nacional y la generación de empleos en el país. El vocero de la arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Sauzo Reyes, calificó como un acto criminal el permitir y solapar el uso de placebos en niños y adolescentes con cáncer en el Centro Estatal de Cancerología. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares informó que aun cuando en 2010 se detectó que la empresa Especialidades Médicas del Sureste suministraba medicamento clonado a enfermos de cáncer, el gobierno estatal fue omiso y siguió haciendo compras a esta y otras dos empresas vinculadas por cantidades millonarias hasta el 2013. En la primera jornada del programa de revisión en materia de seguridad a todos los tianguis sobre ruedas del municipio, la Subdirección de Protección Civil de Jalapa supervisó más de mil puestos para evitar riesgos y salvaguardar a comerciantes y usuarios. Al menos 80 mil litros de combustible, 58 vehículos y mercancías robadas fueron localizadas en el predio El Faisán, municipio de Cuitláhuac, donde anteriormente la CEMAR aseguró camiones con combustible robado, informó Jorge Winkler Ortiz. Un agente del Ministerio Público y su secretario víctimas de desaparición forzada fueron los primeros cuerpos en ser identificados tras ser rescatados de las fosas clandestinas localizadas en las cercanías del fraccionamiento de colinas de Santa Fe en esta ciudad. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas Roldán, reiteró que no se debe reducir el número de regidurías en los ayuntamientos del Estado, pues estarían violando las normas. Acusaron a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, y mantenerlos en las instalaciones de la dependencia por más de cinco horas bajo la promesa de una reunión que nunca llegó. El Partido de la Revolución Democrática exigirá al PAN que, para asistir en alianza en el proceso electoral 2017, encabecen el 50% de las 212 candidaturas. Con la instalación de la mesa de negociación a realizarse esta misma semana, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde han confirmado su voluntad de participar en coalición en el proceso electoral para la renovación de los integrantes de los 212 ayuntamientos del Estado, aseguró hoy la delegada nacional del PRI en Veracruz, Lorena Martínez Rodríguez. El director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Reynoso Valdenegro, lamentó que el Estadio Luis Pirata de La Fuente no se llenara en la jornada 1 del Clausura 2017 y espera que este viernes eso cambie cuando reciban al Atlas. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página, elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico El Portal al teléfono 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal.